El costo de la crisis lo debe pagar la hélite gobernante y sus corruptos. El robo de los 25 mil millones de dólares en Cadivi es apenas la punta del iceberg del festín de la corrupción roja. Esa gigantesca masa de dinero se ha evaporado mientras nuestros hospitales están destruidos, nuestras escuelas están en el suelo, nuestras calles inseguras, oscuras y llenas de basura. El régimen pretende ahora que el costo de la crisis sea cancelado por los pobres y los empobrecidos, por los sectores populares y la clase media. La crisis debe pagarla la boliburguesía parasitaria, el funcionariado corrupto y las mafias rojas, los ladrones que paguen.